Hoy sacaremos el máximo potencial del Galaxy S22 Ultra con estos trucos avanzados y secretos que nos permitirán exprimir el máximo potencial de este teléfono. Y es que aprenderemos a cómo personalizar este teléfono a otro nivel, cómo sacarle el máximo partido a sus cámaras fotográficas y también al S-Pen. El S-Pen es una de las principales características de este teléfono, por ende es que podremos sacarle muchísimo potencial si aprendemos a utilizarlo al máximo. Por ejemplo, nosotros al retirarlo y dejarlo presionado, vamos a abrir automáticamente la aplicación de cámara. Si nosotros queremos hacer una fotografía, bastará con hacer un simple clic para poder hacerlo a distancia y de esta forma no tener que estar necesariamente cerca. Por otra parte, si nosotros queremos cambiar los sensores para utilizar la cámara selfie, bastará con hacer doble clic para que nosotros podamos utilizar los sensores que deseemos a distancia. Si nosotros deseamos cambiar de modo, bastará con hacer un pequeño deslice hacia la derecha o a la izquierda para que podamos utilizar el modo que más se adecue a la fotografía que queremos hacer. Inclusive hasta podemos ajustar el zoom en nuestras fotografías. Tan solo tendremos que hacer un pequeño gesto en forma de círculo ya sea hacia la derecha o a la izquierda según si queremos aumentar o disminuir el zoom independientemente del sensor que estemos utilizando. También si queremos hacer bastantes fotografías para elegir posteriormente la adecuada, simplemente tendremos que dejar presionado el S-Pen y de esta forma hará todas las fotografías que nosotros necesitemos y después elegir la correcta. Pero la aplicación de cámara no es el único lugar donde lo podremos aprovechar, ya que podremos utilizar las aplicaciones como la galería para deslizar de derecha a izquierda y poder ver las diferentes fotografías. Podremos utilizarlo para YouTube para también cambiar de video e incluso para pausar o reproducir contenido en las diferentes aplicaciones de streaming. Y también lo podemos utilizar para otras aplicaciones como Spotify, para subir y bajar el volumen a distancia sin necesariamente acercarnos al teléfono o incluso para cambiar de canción en canción. Funciones que la verdad pueden ser bastante interesantes y útil de conocer. La personalización en One UI 4.1 se lleva a otro nivel y es que al momento de que nosotros cambiemos nuestro wallpaper, también nos ajustará la paleta de colores. Dándonos algunas recomendaciones de cuál sería lo más adecuado para este wallpaper que hemos elegido o incluso elegir la selección automática. De esta forma, nosotros tendremos una sintonía perfecta entre lo que nosotros pongamos como fondo de pantalla y los colores que estemos utilizando en nuestra capa de personalización. Y de esta forma, todo nuestro teléfono se ajustará al color que nosotros elijamos. De mismo modo, nosotros podemos elegir un video que nosotros hayamos grabado para colocarlo como fondo de llamada. Lo único que tenemos que hacer es elegir un video, no importa la duración. Una vez que lo elijamos, nosotros tendremos que seleccionar que lo queremos como wallpaper y ahí nosotros lo colocaremos como fondo de pantalla o lo colocaremos como fondo de llamada. Y lo podemos personalizar para cada uno de nuestros sims, ya que si tú tienes la tecnología Dual SIM activada en ese teléfono con una eSIM y una física, tú podrás configurarlo para cada uno de manera independiente y también poder identificar desde qué teléfono te están llamando. Y claro, puedes poner algún video interesante cuando te llame. La pantalla Always On Display es algo que podremos personalizar bastante en este dispositivo y es que nosotros podremos ajustar precisamente cómo vamos a visualizar la hora para elegir lo más cómodo e incluso en opciones más avanzadas nosotros elegir si queremos recibir información detallada o simplificada. También si queremos verlo transparente o más opaco, según lo que se adecue más a nuestra necesidad. Y no solo eso, podemos ajustar toda la información que nosotros queremos visualizar o no en la pantalla bloqueada. De esta forma, no todas las personas podrán acceder a nuestra información si es que no se los permitimos. Las cámaras de este teléfono son algo que destacan bastante pero podemos sacarle aún mayor partido, principalmente al modo noche. Ya que una vez que lo activemos, nosotros nos vamos a encontrar con una función un poco oculta que nos permitirá sacar más fotografías para poder obtener más información, por ende más luz. Y el resultado fotográfico cambia de manera muy drástica. Nosotros podemos activar el modo máximo y de esta forma nosotros obtener un cambio drástico en la calidad fotográfica. Así que te recomiendo activarlo, sí tardará un poquito más en tomar las fotografías. Pero realmente vale la pena obtener más información en momentos donde quizás sea un poquito más difícil y complicado sacar una fotografía. Y lo mejor de todo es que lo podemos aprovechar con las cámaras traseras, tanto con la cámara selfie. Con el SPEN de este teléfono podemos hacer un montón de cosas, pero una de ellas, y la más interesante, es poder escribir. Y es que no necesariamente tenemos que utilizar el teclado de nuestro teléfono, porque al retirar el SPEN nosotros nos podremos ir a la sección de ajustes y activar una opción que se llama escritura a mano. Con esta, nosotros vamos a poder utilizarla para escribir todo lo que nosotros queramos poner en la aplicación de Google, para buscar información, en WhatsApp o en cualquier otra red social donde nosotros tengamos que escribir algo. Lo podremos hacer con el SPEN. Si tú estás acostumbrado a hacerlo de esta forma y te gustaría hacerlo, pues con el Galaxy S22 Ultra, perfectamente podrás sacar el mayor partido de este SPEN para poder escribir a tu gusto. Y sin problemas, el software lo detectará y lo pasará a texto. Samsung literalmente pensó en todo, porque al recibir notificaciones con la pantalla bloqueada, nosotros vamos a poder ver en la parte superior el mensaje y con qué aplicaciones que recibimos dicha notificación. Sin embargo, eso también es perfectamente personalizable. Y si nosotros lo deseamos, podremos ocultar esta información para que solamente cuando desbloquemos el teléfono podamos visualizarla. Y de esta forma, al recibir las notificaciones en la pantalla Always on Display, nosotros simplemente veamos que hemos recibido una notificación de cierta aplicación y listo. De esta forma, todo se mantendrá con bastante discreción. Y esta no es la única configuración que podemos hacer, porque si queremos incluso recibir más detalles, lo podremos configurar para que tengamos más información. Si nosotros llegamos a recibir notificaciones con la pantalla encendida, lo que va a suceder es que la recibiremos en la parte superior. Pero incluso nosotros podremos abrir la aplicación en una ventana emergente, solamente deslizándolo hacia la parte inferior. De esta forma, abriremos en una pequeña pestaña la aplicación y podremos contestar los mensajes y visualizarla por completo, accediendo a toda la información que podríamos acceder dentro de ella y simplemente cerrarla o jugar con esta pequeña ventana. Lo que nos lleva a las funciones de multiventana, que es algo que en una pantalla de 6,8 pulgadas se disfruta bastante. Lo único que tenemos que hacer es elegir una de las aplicaciones que hayamos abierto y mantenerla presionada para que se abra en una pestaña emergente. De esta forma, nosotros lo podemos visualizar en pequeño, en una pequeña pestañita que nosotros vamos a poder ajustar de tamaño, e incluso la opacidad, todo lo que nosotros queramos lo vamos a poder modificar. Incluso esta aplicación la podemos convertir en una pequeña burbujita y abrir todas las aplicaciones que nosotros queramos para poder tener bastantes aplicaciones abiertas de manera simultánea. Y gracias a que este teléfono cuenta con versiones desde 8 GB de RAM, esto no representará ningún inconveniente y al menos en lo personal, esto ha funcionado de maravilla. El teclado de Samsung es algo que estoy seguro que muchos amarán. Muy pocas marcas realmente se han enfocado en potenciar este segmento. De hecho, el teclado de Google es uno de los mejores que tenemos hasta la fecha. Pero el teclado de Samsung, la verdad es que es muy avanzado. Si nosotros lo deseamos, podemos traducir texto en tiempo real. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar esta función y nosotros escribir cualquier tipo de información. Automáticamente, esto lo traducirá analizando el texto que nosotros hayamos escrito y listo, nosotros podremos escribir en chino, en japonés, en inglés, en el idioma que tú quieras, partiendo desde el que tú quieras escribir. Pero, por si fuera poco, esta no es la única función que nos ofrece, ya que incluso hasta podremos hacer mezclas de emojis para hacer diferentes animaciones y poder enviarlas a nuestros amigos. Nosotros todo esto lo podremos configurar ajustándolo al tamaño, a la animación, a lo que nosotros queramos. Y la verdad es que es una forma interesante y diferente a lo que estamos acostumbrados si consideramos que es de las pocas compañías que se han centrado en hacer un teclado muy completo y muy interesante. El video es una de las partes más importantes de este Galaxy S22 Ultra y por ende es que tenemos incluso una función de seguimiento y de enfoque. De esta forma, detectará automáticamente el rostro de las personas para que el enfoque se siente precisamente en él, en cierta persona en particular o en cierto objeto, ya que nosotros simplemente lo tendremos que seleccionar, aunque el teléfono también lo hará de manera automática. Lo más interesante es que funciona tanto con las cámaras traseras como con la cámara selfie y esta pequeña función se encuentra en la parte inferior derecha para que nosotros la activemos o la desactivemos según sea necesario. De mismo modo, incluso en la cámara normal, al activar el modo de 108 megapíxeles, vamos a tener también en la parte derecha inferior una pequeña opción para sacar más detalle en las fotografías. De esta forma, al comparar los resultados activando y desactivando esta función, notaremos la magnífica diferencia para tener literalmente todo el detalle posible de la fotografía aprovechando al máximo el potencial de este sensor de 108 megapíxeles. Sin duda alguna, una opción muy interesante para poder exprimir el máximo potencial y si queremos muchísimo detalle, lo podremos hacer activando esta función. En fotografía, existe la posibilidad de sacar fotografías en formato RAW, lo que nos permitiría editar por completo una fotografía porque esta no tendría el procesado que solemos tener con los formatos JPG o PNG o los diferentes formatos que existen. Lo mejor de todo es que con ese teléfono podremos tener una copia de todas las fotografías que hagamos con el modo Pro en formato RAW y compartirlo con alguna aplicación como Lightroom para poder editarla y cambiar todos los colores, todos los ajustes de manera avanzada, justo como lo haríamos con una cámara profesional, pero ahora tendremos la posibilidad de sacarle el máximo partido a estas cámaras fotográficas porque sí, tendremos el formato RAW para editar las fotografías a nuestro gusto. No solo eso, inclusive si tú tomas una fotografía y hay algún objeto que te gustaría borrar, lo puedes hacer. Simplemente le daremos editar a cualquier fotografía y buscaremos el objeto o persona que nosotros queramos eliminar. Tendremos que rayarla por completo y visualizar que en efecto el sistema haya detectado de manera adecuada el objeto o la persona. Una vez que lo haya hecho, simplemente le daremos a aceptar y listo, visualizaremos que se ha eliminado por completo y a través de inteligencia artificial logramos ver que nunca existió dicha persona en dicha fotografía o dicho objeto, según lo que quieras eliminar. Algunas funciones secretas extra y que son muy interesantes es que en la parte superior derecha siempre vamos a visualizar cuando una aplicación quiera acceder a nuestro micrófono o a nuestra cámara y nosotros podremos revocarle estos permisos en cualquier momento. Simplemente tendremos que seleccionar estas opciones y desactivarle los permisos a esta aplicación. De esta forma, no permitiremos que alguna aplicación acceda sin que nosotros se la autoricemos a nuestro micrófono o a nuestra cámara. Una pequeña forma, a través del software, de poder cuidar nuestra privacidad. Samsung también es una compañía que se preocupa muchísimo por la batería. Incluso, en la sección de cuidado y salud, nos vamos a encontrar con una función que nos permite limitar la carga de este teléfono al 85%. De esta forma, nosotros no mitigaremos en el largo plazo nuestra batería y podremos tener una mayor duración durante un prolongado tiempo y aprovechar al máximo la gran política de actualizaciones que nos ofrece este dispositivo. Así que, pues sí, también te recomiendo activar esta función que limita la carga al 85%. Pero sí, estos son los mejores trucos avanzados que debes de conocer del Galaxy S22 Ultra para que le saques el máximo partido. No olvides suscribirte, activar las notificaciones. Yo soy Eric Montaño, esto es Tengo TV y nos vemos ¡Hasta la próxima!